¡El Rapuneto, el Rapuneto! Lo pisa en los parteras, el paname, bagar ... Creo un pricey todo rojo Llegate y llegate ¡Llegate y llegate ¡Llegate! ¡Que hay bonito! ¡Le twang meses! Un rap respecto, un rappeño ¡El Rapuneto! Un rap cuenta, un rappeño, Michael Запluyendo Con un rapuesto, llegando con Mesopotamia Una expresión musical de los desconocidos ¡Neado es todo incoaran a洲! Fijalento de la Jalleta donde tu lo quiera ¿Qué pasa? Tú de todo lo digo bien cagao No quiero ganarte lo que de hoy está chocado Porque la gente siente lo que se paga Y para que todo el mundo se vuelva a tener amigas Porque te aguanto, que comita y te creas Que no bailan conmigo, no le llevas bandera Y eres de carajo, el mismo popular Comita lo que te toco, hay que vacilar Los viejos a los viejos caminan por la calle Comentan a la pena, pero la lengua no les vayas Por eso que te digo antes más los rapos de todo Vacila lo vacila lo viejo de todo Porque te cuento No tiene plantilla, no vino la trabajo No tiene plantilla, no vino la comida De lo que pasa con la No te pasa en la cadena, ya de mortera Valle de maculento, no se han emparao Ay, está en la cara, lo único asustado Se mete en tus oídas, de copa rebuzada La guerra me ha perdido, me dejó donde dispara Yo mato la cosa, en la pata de a mi noción Toma la mara, en el cuerpo, en el pecado, en el pecado Y yo soy un hombre, en el eco, en el coro, en el rapulento Y no se en el fondo, el maculento, el maculento El maculento, el maculento, el maculento El maculento, el maculento, el maculento